Durante las fiestas de Navidad y fin de año, es tradición quemar fuegos pirotécnicos. Sin embargo, el uso incorrecto de estos puede ocasionar lesiones con secuelas permanentes. Evite accidentes. No permita que los niños jueguen con pirotecnia ni los manipule cerca de ellos. En caso de accidentes, no aplique ningún elemento casero sobre la herida. Seque y cubra con un paño limpio. Consulte en forma urgente en el Hospital Ramón Madariaga. O llame ante cualquier emergencia al teléfono 0376-444-3700 las 24 horas del día. Y de tratarse de niños, consulte rápidamente con el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreiro. Teléfono 0376-444-7100. O acercarse al hospital o centro de salud más cercano a su domicilio. Digamos no al uso de la pirotecnia.